Cancún, Infocro, guión la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez informa que la Fiscalía General del Estado cumplimenta orden de aprehensión contra dos elementos de la Policía Municipal por delitos del fuero común. En un comunicado, la dependencia municipal precisó que como probables responsables, se encuentran a disposición de la autoridad ministerial en cumplimiento de una orden de aprehensión, los policías ACZ y MDJ, al estar relacionados en la causa penal 269-2015 por un ilícito familiar, y la 23-2012 por daños. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública puntualizó que brinda asistencia jurídica permanente a los elementos pertenecientes a la corporación, al tiempo que refrenda su disposición para coadyuvar con las instancias correspondientes en la impartición de justicia. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que agentes de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas, por hechos diferentes, la mañana de este miércoles. La dependencia precisó que el primer mandato judicial se cumplió en contra de Miguel N. por el delito de daños culposos, relacionado a la toca penal 45-2013 derivado de la causa penal 23-2012. Fue detenido sobre Avenida Azcaret, en la Supermanzana 21 después de notificarle los derechos que le asisten con base en la constitución política además de las causas de la detención. En el segundo caso, se especificó que corresponde a la orden de aprehensión cumplida en contra de Alfonso N. por el delito de retención y sustracción de menores, derivado de la causa penal 269-2015. También fue detenido en la Supermanzana 21 después de explicarle los motivos de la aprehensión y los derechos que le asisten en su calidad de imputado. La dependencia puntualizó que las dos personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica dentro de los plazos establecidos en la ley.